hermano, escúchame, aparte de comer bien, seguramente muy caro, tenemos un récord vamos a tener que hacer que el señor Lourdes, el más conocido como Sunday, primero se acerque a la mesa, al ritual, nos sirva la carne y tenemos un regalo especial para él, si pasa eso, se lleva su camiseta de la selección peruana de fútbol así que vamos a ver, esa es la misión, así que vamos a ver si la podemos cumplir tengo un plan, sé que va a funcionar porque estuve aquí en la mañana, así que te voy a decir en unos minutos más cómo nos llamamos esta noche, vamos a hacer, lo que yo intenté hacer, reservas desde Lima, buscar en la página, llamar al restaurante estaba full, estaba full hasta el día siguiente de la final, entonces era imposible, full hasta el después de la final y hoy vamos a hacer los simuladores bueno, primer dilema es la cola hay una cola pero considerable para poder ingresar, ahora no sé si es que la estrategia vaya a funcionar primera regla del tío Vivar, el tío Vivar no hace colas, así que vamos a ver cómo pasamos este primer escollo algunos centímetros más tarde pasó la cola, se metió sin hacer cola Vivar, teníamos que hacer cola avanza, avanza, tú siempre con firmeza, siempre con firmeza tienes que ser la del jugador de fútbol cuando llegue a un aeropuerto, teléfono aquí y avanza una hora después ya estamos cerca de él ya estamos cerca de él pero lo que ha costado poder entrar ha sido divertido la verdad es que no teníamos reserva el señor había propuesto que él se iba a llamar Mohamed suplantar identidades, eso siempre funciona cuando está fuera de tu país es una lengua muy distinta no suplantar, es decir un nombre X y que funciona llegas, miras la lista de reservaciones donde digas dos y dos nombres inventas que eres esa persona pero afortunadamente en la puerta nos encontramos con el propio dueño recordamos que éramos periodistas y nos dijo pasen y no hicimos ni cola ni nada sino simplemente pasamos y ya estamos acá vamos a ver qué pasa cuando le digamos que somos de Perú y le regalemos la camiseta que nos identifica yo amo de Perú y me piace de Perú ceviche ¿te gusta ceviche? Es maravillosa o no? no es maravillosa yo amo ceviche esrocino bueno salvella salvella me encanta Perú Perú Un lujo, un privilegio. Muchas gracias. Misión cumplida. Le metimos Norset. Además, conseguimos el saludo. Unas palabras de mi amigo Salveo. Y la camiseta más linda del mundo. Y ahora tiene el mejor chef del mundo. Finalmente, tío. ¿Qué tal la comida? Espectacular. Te sirven rápido porque quieres que te vayas rápido porque hay mucha gente afuera. Pero realmente, aprobado.